que llega al bar y le dice al barman, ¿dónde está el dueño del bar? y dice, yo mismo soy dice, vea yo le apuesto a usted 100 dólares, que con solo oler el trago que usted me dé, yo se lo adivino dice, bueno yo no soy apostador, pero vamos a apostar, le trae el primero y dice, Bacardí Añejo, de Bacardí Corporation, San Juan, Puerto Rico dice el barman, oh, le trae el segundo y dice Black Clever, de Johnny Walker, 12 años, Escocia sorprendido porque ya había perdido 200 dólares, le trae el tercero y dice, Cardenal Mendoza de Sánchez Romate, Jerez de la frontera de España de pronto dice el tipo, me hace el favor y me presta el baño, sí, como uno del fondo a la derecha y si le ocurrió algo, dice a uno de los empleados, me hace el favor y dígale a Magali, la cocinera que por favor venga, vino Magali, le dijo, Magali me hace el favor y orina en esta botella y me la trae inmediatamente, cuando llegó el tipo, le dice, le apuesto los 300 dólares que he perdido, que no me adivina este, el tipo collo dice, Magali, ¿desde cuándo trabaja aquí, óyeme? el tipo que era bastante paranoico y sospechaba que la esposa lo engañaba un día quiso comprobarlo y salió a trabajar supuestamente pero se quedó cerca para poderla vigilar ella, como lo hacía todos los sábados, salió para la carnicería a comprar rabo de vaca, pero da la gran casualidad que cuando ella llegó a la carnicería, le dijo el carnicero qué pena doña, pero el rabo de vaca se me terminó pero si quiere, lo podemos sustituir por lengua y por longaniza y la señora le dijo, bueno, está bien aquí tengo dos costales, uno grande y uno chiquito el carnicero empezó a echarle la lengua de vaca en el costal grande y el saco empezó a llenarse de pronto llega el esposo de la señora y se escondió detrás de una pared a escuchar lo que hablaban su esposa y el carnicero mi esposa le decía al carnicero mira mi amor, tú sabes lo que yo amo en ese rabo así que me vas a tener que dar mucha lengua por ese rabo en eso se llenó el saco grande y ella misma le dice, no te preocupes méteme la longaniza en el chiquito este era un matrimonio muy mayor ella tenía 82 y él tenía 85 van al médico y le dice al médico no, todos los exámenes salieron bien ustedes están bien están como si tuvieran 20 años dice, y así doctor, pero es que tenemos un problema a nosotros se nos olvida todo dice doctor, bueno, pero lo mejor es que anoten todo, apunten todo lo que vayan a hacer, apúntenos después fueron para la casa en la noche estaba viendo televisión de pronto él se para y le dice ¿para dónde vas? dice, voy para la cocina dice, tráeme una bola de vainilla pero apúntalo dice, no voy a apuntar eso, chico dice, ahí hay una fresa que yo compré ayer en el refrigerador eche de fresa por encima, pero apúntalo dice, oye chica, ya una bola de vainilla con una fresa tengo yo que apuntalo, chica dice ella y unas nueces también pero apúntalo, mijo no tengo que apuntar a nada, chica no joda más con eso al rato se presenta él con dos huevos fritos y jamón y se lo coloca ahí enfrente y ella se queda mirando el plato y le dice ¿se te olvidaron las tostadas? hay un tipo que sale a robar cocos y le pide el favor a un amigo que era ciego para que lo ayudara porque le daba temor de que se lo pillaran robándose los cocos y le dice al ciego oye chico, tú eres capaz de distinguir con el golpe donde cae el coco para que lo metas al saco para salir corriendo porque yo apenas baje salimos corriendo porque nos pueden pillar y dice el ciego claro que sí, chico yo soy el hombre vea compadre yo tengo mi oído tan afinado que con solo el golpe yo sé hasta cuánto coco cayera el ciego se quedó en el piso con el saco y el compañero empezó a subir y a subir pero cuando ya iba llegando arriba donde estaba el racimo de los cocos se resbaló se le partió la soga y ¡pum! cayó al piso y dice el ciego que oye, bájate chico que con este racimo que tiraste es suficiente este era un matrimonio muy mayor ella tenía 82 y él tenía 85 van al médico y le dice el médico no, todos los exámenes salieron bien ustedes están bien están como si tuvieran 20 años dice, ya sé doctor pero es que tenemos un problema a nosotros se nos olvida todo dice, doctor bueno, pero lo mejor es que anoten todo, apunten todo lo que vayan a hacer apúntenos se fueron para la casa en la noche estaba viendo televisión de pronto él se para y le dice, ¿para dónde vas? y dice, voy para la cocina dice, tráeme una bola de vainilla pero apúntalo dice, ¿cómo ella apunta eso chico? dice, ya hay una fresa que yo compré ayer en el refrigerador échale fresa por encima pero apúntalo dice, oye chica ya una bola de vainilla con una fresa tengo yo que apúntalo chica dice, y unas nueces también pero apúntalo mijo no tengo que apuntar a nada chica no joda más con eso al rato se presenta él con dos huevos britos y jamón y se lo coloca ahí enfrente y ella se queda mirando el plato y le dice ¿se te olvidaron la tostada? el tipo que va donde el odontólogo con tremendo dolor de muela y le dice el doctor mire, usted lo que tiene es una carie mínima yo tengo un procedimiento que lo inventé yo yo le traigo esa muela curo la cavidad donde estaba la muela curo la muela por si tiene carie y yo vuelvo a implantar la muela allí y esa muela vuelve a echar raíces ese tipo raíces eso tiene que doler un coño y dice el doctor no duele mira aquí está la lista de cinco personas que yo he operado averíguete el tipo va donde el primero a la lista le dice ¿usted lo operó el doctor Baraja? le dice sí ¿cómo se ha sentido después de la operación? después de la operación yo duré seis meses sin salir de la casa y el domingo pasado le dice voy a remar salí a remar y cuando me había alejado como diez metros de la orilla se me cayó el remo y yo salté para coger el remo cuando salté para agarrar el remo se me trajo un testículo con el gancho del remo bueno ha sido el único día que a mí no me dolió la muela tres pastores reunidos un norteamericano un ruso y un colombiano de la ciudad de Barranquilla con todo respeto dice el ruso me parece interesante saber las estrategias que se están utilizando para canalizar los diezmos dice el gringo ok ok very well o sea bien y dice el colombiano de Barranquilla chévere monocuco bacano o sea muy bien dice el ruso yo utilizo el siguiente método trazo un círculo en la arena tiro los diezmos lo que cae dentro del círculo es para el señor lo que cae fuera del círculo es para mí dice el norteamericano bueno yo trazo una línea tiro los diezmos lo que cae delante de la línea es para el señor lo que cae detrás es para mí dice el colombiano bueno yo si tengo un método bien práctico en Barranquilla cuadro yo tiro los diezmos hacia arriba lo que queda arriba es para el señor lo que caiga es para mí gracias gracias gracias